El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado a apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano, por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo. En una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados, por favor. Dice una frase, el que es perico en cualquier lado es verde. ¿Qué quiere decir la autenticidad? La constancia, la transparencia, la perseverancia. O sea, son elementos que como católicos debemos de buscar y pedir. Nos falta, nos falta mucho. Pero hoy, precisamente, se habla de un personaje que aprendió a ser verde, siempre. Y lo refiere al inicio de las lecturas, bueno, incluso de la nota que siempre ponen abajo del Santo o de la celebración. Dice cómo, dice, tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad. Y conforme a lo que Jesús dijo de él, fue una antorcha que arde y que ilumina. ¿Para qué están las antorchas? Para arder, para iluminar. ¿Para qué está el católico? Para ser testigo de la verdad. Y esta verdad tiene que purificarse, tiene que limpiarse de todo aquello que no es de Dios. Y esto va para todos aquellos, como un servidor, que nos dedicamos a la predicación, nos dedicamos a la evangelización. O hablamos en nombre de Dios. Muchos católicos lo hacen. Si no que se pongan a predicar como el sacerdote. Si cuando dicen, si cuando hablan, si cuando corrigen, muchas veces se hace en nombre de Dios. Y está bien, no está mal, hay que hacerlo. Pero hay que aprender a hacer este antorcha, para que siempre estemos iluminados por la verdad. Y no por cosas que no son de Dios. Pablo lo va a referir en la carta que refiere a los tesalonicenses. Cuando se dirige a ellos y que da gracias a Dios por todos ustedes y que los tenemos presentes en nuestras oraciones. ¿Qué es lo importante? Dice, recordamos sin cesar las obras que manifiesta la fe de ustedes. Entonces, el primer elemento para hacer antorcha es ser, tener obras que hablen de lo que creemos. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hago, tiene referencia a todo lo que creo. Esto es el primer elemento de coherencia. Lo que hago, lo que digo, lo que pienso, tiene su referencia a lo que para mí es lo principal. Entonces, aquí nos damos cuenta como muchas veces lo que hacemos, refiere no a Dios, sino a otras cosas. Entonces, no hay coherencia. No hay esa conexión entre lo que hago, digo, o entre incluso lo que dejo de hacer por lo que creo. Las obras hacen referencia a lo que creemos. ¿Quieres saber en qué crees? Porque me puedes decir, yo creo en Dios, ve tus obras, porque hacen referencia a lo que es prioritario para ti. Y aquí muchos podemos engañarnos, creyendo y diciendo, pues yo creo en Dios, yo voy a misa, yo hago obras de misericordia. Sí, pero no abarca todos los ámbitos de tu vida. Entonces, ahí hay algo que no te permite vivir como San Juan nos presenta, ¿no? Un ser, ser una antorcha siempre y constante. Por eso decía al principio, el que es perico, en cualquier lado es verde. ¿Qué quiere decir? Si tú mueves un perico a otra parte del mundo, seguirá siendo perico y seguirá siendo verde. No cambia. El católico no tiene que cambiar cuando está en casa, cuando está solo, cuando está con amigos, cuando se divierte, cuando no debe de cambiar. Tiene que ser católico y tiene que hacer referencia a sus obras, a lo que cree. Y dice San Pablo, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Primer elemento. Segundo elemento. Los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor, o sea, para poder amar y que espere que las cosas sean bonitas sin ningún esfuerzo, están equivocados. Tristemente, por ejemplo, en el matrimonio, cuando empiezan a batallar, ya quieren tirar la toalla, ya quieren mandar toda la fregada. Pero padres, que usted no sabe. No, yo sí lo sé, por eso te lo digo. El amor implica trabajo, esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, dolor, renuncia y hasta muerte. Trabajos fatigosos, dice, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia. Hay que ser perseverantes. Porque puedo hacerlo, si le estoy echando ganas, pero después no. Como que ya me cansé, como que ya me enfadé, como que no veo respuesta de la otra parte. Entonces, ya no hay perseverancia. Y la perseverancia no puede darse por la respuesta de los demás. Vamos a ver más adelante en dónde está la perseverancia, que San Juan no los va a referir. Bueno, no con palabras, pero sí con sus obras. Esa perseverancia. Entonces, primero, las obras que refieren y hacen referencia a qué fe tengo, en quién tengo puesta mi fe. Trabajos fatigosos por amar. Y esto, que se nos quede grabado. El que ama, tiene que estar preparado para el esfuerzo, para el sacrificio. Y hacer es la perseverancia. ¿Por qué persevero en algo? Porque espero algo. Lo que me permite ser un hombre que persevere, es precisamente porque espero. Espero algo. Y si espero algo, pues me va a permitir poder crecer en él. ¿Qué es lo que esperamos? Si yo no espero aquí, si se están dando cuenta, estamos hablando de las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. ¿Qué es? El amor. Es esta experiencia de amor y de vida que vamos a experimentar todos nosotros. Y que necesitamos reconocer, que necesitamos trabajar constantemente, una y otra vez, para no perdernos. A ver, voy a interrumpir tantito. Tu marido está buscando a tu hijo y tu hijo está aquí. ¿No es este tu hijo? Tu pobre anda para arriba y para abajo buscando al chamaco, se metió a la... Está todo desesperado. El padrenito está en todo menos en misa. No, pues es que es de alguna manera la cualidad de médico de estar en muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, porque el pobrecito hombre ya estaba saliendo, corriendo allá afuera, buscando al chamaco y el chamaco aquí escondido. Bueno, ¿en qué me quedé? Aparte del niño perdido. Ah, ya. Las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. La fe o las obras nos hacen referencia a quien estamos teniendo como prioridad. El amor se mide en el esfuerzo que hacemos, trabajo fatigoso, doloroso y la perseverancia me permite mantenerme, aunque no tenga resultados, porque yo espero algo más que no voy a recibir aquí. Podré recibir momentáneamente, pero lo que espero está más allá. Es precisamente las características de un buen cristiano. Sí, para poder ser cristiano, para poder ser perico, pues para que me entiendan, verde. Y eso es característica de un buen cristiano. Entonces, si en algunas cosas sí los soy y en otras no, quiere decir que dista mucho todavía de ser cristiano. Podrás llamarte, podrás hacer actos momentáneos, pero todavía no eres cristiano. No, necesitamos trabajar en esa constancia. Sí, ahora, esto obviamente, ¿cómo lo podemos hacer? Pablo lo va a referir también. Primero, tengo que analizar hasta dónde lo que yo hago es transparente, es auténtico. Pablo lo va a referir. Primero, esto lo está refiriendo a la comunidad de Tesalónica. Ahora, Pablo se está refiriendo a sí mismo en su labor pastoral. Dice, nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. Entonces, cristiano, ¿quién te eligió? Dios. Tú no te elegiste, tú no hiciste nada extraordinario, ningún mérito para que Dios te llamara. Él es el que te ha llamado. Sí, ahora, cuando yo hago mi labor evangelizadora, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con cualquiera, tengo que ver otros elementos para ver si realmente soy un buen cristiano, un buen perico, para que me entiendan. Dice, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo sólo con palabras. Es fácil hablar, lo difícil es acompañarlo con obras, sólo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el que me va a mover a actuar? No es mi deseo, no es mi gana, incluso tengo que aprender a estar en contra de lo que deseo, de lo que quiero, porque el que me va a mover es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va de acuerdo con la carne, no va de acuerdo con lo que me gusta, no va de acuerdo con lo que quiero, algunas veces. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a mover para dar frutos. Entonces, Pablo dice, no es más que Dios que nos ha elegido, sí, y no es por medio de palabras, o sea, no es con un conocimiento, nada más, sino es con la fuerza del Espíritu Santo, para que se produzcan los frutos de un buen cristiano. No, los frutos de un buen cristiano. La primera fue descubrir cómo estoy yo, cómo estoy en mi fe, cómo estoy en mi esperanza, cómo estoy en mi caridad. Segundo, si lo que hago, lo hago verdaderamente impulsado por el Espíritu Santo, mi acción, porque me siento elegido por Dios, y es impulsado por el Espíritu Santo para dar frutos. Solamente en el Espíritu Santo se producen los frutos. Ahora, vamos a ver este elemento que se va a dar más adelante, cuando el cristiano tiene que dejarlo todo, tiene que ser auténtico en todo lo que hace, y lo primero que hay que hacer es dejar los ídolos. Los ídolos, a veces aquí se confunde como aquel que tiene una imagen de X situación o que no tiene que ver con nuestra fe. No, se refiere a todo aquello en donde nosotros nos sostenemos, nos agarramos, que a veces no son imágenes, a veces es algo tangible como una persona. A veces mi ídolo puede ser mi trabajo, puede ser mi salud, puede ser mi familia, tantas cuestiones. San Pablo dice, por ello mismo nos damos cuenta de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando a los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, para servirlo. Ok, todos estos elementos, todos estos elementos se convierten en lo fundamental de un buen católico, de un buen cristiano y lo vamos a ver en la persona de San Juan Bautista. Dice, tanto en su muerte como en su predicación, dio testimonio de la verdad. O sea, San Juan Bautista fue auténtico, aún en los momentos más difíciles. Fue luz de lo que creía, de lo que esperaba y de lo que amaba. Él no se sintió más que escogido por Dios, guiado por el Espíritu Santo para dar los frutos de conversión. Y es a través, precisamente, cómo hace y va a motivar al pueblo a la conversión. Aquí llama mucho la atención un elemento que, pues, a mí me llama o me cuestiona. San Juan Bautista preparó el camino para Jesús, llegó Jesús y él desapareció. Pero él era tanto su amor a Dios que lo reflejaba en algo práctico. No necesitaba hacer tanto alarde de oración, no, lo reflejaba en algo práctico, su amor a las almas. ¿Qué necesidad tenía San Juan de estarle diciendo al rey Herodes que estaba viviendo mal? ¿Para qué lo hacía? ¿Para salvar su alma? Nada más. Fíjense qué interesante. Aunque eran fuertes las palabras, fuerte la manera de llamarle zorro y otras cosas. Pero San Juan, en su amor a Dios, podría manifestar su amor a las almas. No estoy hablando de un amor humano, no estoy hablando de un amor de amistad, no estoy hablando de un amor de compañerismo. Estoy hablando de un amor por esa alma. Aunque esa alma te lleve a la muerte. Entonces, San Juan empieza a denunciar la vida de Herodes, porque le interesa la salvación de Herodes. Esto lo lleva a la cárcel. Y esto sabe a lo que le va, le puede ocasionar la muerte. Pero San Juan no se queda callado. Sigue diciendo a Herodes, y dice el texto que Herodes se extasiaba o se quedaba asombrado. Dice, desconcertado, pero le gustaba escucharlo. O sea, seguía hablando en la cárcel. Seguía denunciando. Porque San Juan aprendió a hacer lámpara o aprendió a hacer antorcha. Amaba a Dios sobre todas las cosas y amaba a las almas. Y no tenía nada que ver con un sentimentalismo. No tenía nada que ver con una sentirse bien. Tenía que ver con el deseo de que esa alma se salvara. Obviamente, este deseo lo llevó a la muerte. Pero él fue fiel y él fue perseverante. Ahí es donde, si podemos aprender a amar a Dios, siendo católicos auténticos en todos los ámbitos. Aprenderemos a amar a las almas auténticamente. Podría darse que algunas de esas almas tengan un valor, aparte, afectivo. Mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis amigos. Qué bueno. El problema es cuando este valor afectivo es el que domina y no el valor del alma, del amor al alma. Al alma para que se salve. Esto nos plantea y nos cuestiona, como católicos, si estamos siendo auténticos, si estamos aprendiendo a amar a las almas, no importando el daño que nos hagan. Ahí es donde seremos siempre católicos. Puede ser que esta persona sea la persona que más daño me haya hecho. Pero si yo soy auténticamente católico, esa alma la voy a tratar de ganar para Dios. No importando lo que me haga sufrir, lo que me haga perder o lo que yo tenga que perder. Porque las almas lo valen. Porque Dios para eso te ha escogido, te ha ungido en tu bautizo, en tu confirmación. Te ha dado la gracia de su palabra. Te ha dado la gracia del Espíritu Santo para que actúe. Y tú seas auténtico. Señor, cristiano, que sepa amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las almas. Ya después puedes amarlas humanamente, hablando que es hermoso, es bonito. Pero primero hay que aprender a amarlas como Dios nos pide. Buscando la salvación, la liberación de esas almas. Presentemos unidos en la oración las intenciones y necesidades. De cada uno de ustedes.